Apenito, a que se hicieran claros En los ojos orientales, sombríos y puñaleros El antarón a su boca, a que robara el rey El antarón a su boca, a que robara el rey ¡Ay, mamá, Julio! ¡Ay, mamá, Julio! Así que mi beso, mi padecer Se me ha pegado como a rollo De esos ojos no se mueran ¡Ay, mamá, Julio! Voy a ser un agendor, yo lo vengo Al ingreso de mi piel ¡Gatito! Este es el gato para don Paco Ahora ya en la fe debe encontrarlo En pichadito, te voy a hallar para ganar Sin bañero, hermano ¡Ay, mamá, Julio! Siempre preparado ¡Ay, mamá, Julio! 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 Él representa esta historia a los bailarines que andan de volta Toda la noche, siempre bailando de peña en peña Se han rodeado un bando El tiempo se vendía, se arregla su corazón Que bailarín distinto, compañero del sol